La instalación de bombas succionadoras de agua o ratoneras directamente a la red de distribución de las casas es una de las causas que provocan desabasto en comunidades de Catepec, especialmente en la quinta zona que es una de las que más padecen la falta del suministro. Conectar estos dispositivos resta presión al caudal que pierde fuerza para llegar a los hogares. Los usuarios en el momento en que observan que ya estamos canalizando el agua, para tener ellos mayor posibilidad de almacenamiento, conectan bombas caseras de succión para poder tener mayor caudal en su toma. Esto nos genera un gran problema. El sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Catepec-Zapace iniciará procedimientos administrativos contra quienes utilicen este tipo de artefactos que pueden dejar a calles enteras sin el suministro. También pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 5779-9100 y 5779-9105 para denunciar este tipo de hechos. El sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Catepec-Zapace-Zapace-Zapace.